Música Bueno chicos que tal, bienvenidos una vez mas a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un nuevo video de Fortnite Battle Royale En el cual vamos a tratar 3 temas que seguramente os van a interesar En primer lugar vamos a estar hablando de patio de juegos, ese nuevo modo de juego por tiempo limitado que llego recientemente a Fortnite Vamos a estar viendo que es lo que va a pasar con el a partir de ahora, si este modo va a desaparecer, si va a permanecer En segundo lugar vamos a estar hablando de la skin de la Dama Roja, ya sabéis que ha vuelto a Fortnite desde la temporada número 2 No se podía comprar en el juego y por último vamos a tratar también el tema de Fortnite para dispositivos Android Pero antes de comenzar, mandar un saludo muy especial a Javier Alferez de Cerro Muriano, muchísimas gracias por estar ahí día a día apoyando el canal Y todos los demás que no estéis suscritos podéis hacerlo para estar al día de todas las novedades de Fortnite Bueno vamos al lío, comenzamos hablando sobre el modo de juego por tiempo limitado, patio de juego Este modo que tanto os ha gustado a todos y bueno, como ya digo ha sido muy bien acogido en toda la comunidad Es una especie por así decirlo de partida privada, es lo que queríamos ver todos prácticamente en Fortnite Pues deciros chicos que tenemos dos noticias, bueno hay una mala y otra buena por así decirlo La mala sería que este modo de juego va a salir o se va a quitar de Fortnite el 12 de julio, vale Vamos a dejar de tener este nuevo modo en el juego, pero la buena noticia, no os preocupéis, vale Porque los chicos de Epic Game van a estar trabajando en una nueva versión Y lo mejor de todo chicos es que esta próxima versión que van a sacar va a ser un nuevo modo dentro del juego Que va a ser completamente permanente, por lo tanto chicos esta segunda versión que van a poner de patio de juegos Va a ser para siempre Es una muy buena noticia ya que como os acabo de comentar, vale, es un modo de juego que a todos nos encanta Lo quitaron y estuvimos pues un montón de días ahí como rayados porque no teníamos ese nuevo modo de juego Pero como ya os digo no os preocupéis porque dentro de poco tiempo, no sabemos cuándo exactamente Pero si sé que vamos a tener una nueva versión de este modo de juego que va a estar permanentemente puesta en Fortnite Por lo tanto chicos aprovechad hasta este 12 de julio, faltan 6 días desde cuando estoy haciendo este vídeo Y bueno pues estos 6 días vais a poder aprovechar y disfrutar de este increíble nuevo modo de juego Hasta el día 12 que como ya os he dicho se va a desactivar esperando a que los chicos de Epic Game activen la nueva versión Eso sería la información que tenemos hasta ahora sobre este modo de juego Vamos a hablar a continuación de la Dama Roja Ojito chicos porque se ha montado un pollo bastante impresionante con todo este tema Esta nueva skin, bueno nueva skin ya sabéis que no es, es una skin que teníamos de la temporada 2 Y que ha vuelto hace un día a la tienda de Fortnite En este caso como os he comentado ha habido un montón de follones con esta skin En primer lugar porque la gente que la tenía desde anteriormente se estaba quejando de que la pusiesen en el juego Porque decía que era una especie de skin muy exclusiva y no quería que otras personas la tuvieran Y por otra parte ha habido una especie de error y todas las personas que han comprado esta skin Y sobre todo en el día de ayer justo cuando salió, vale, esta skin fue entregada sin el escudo Desde aquí, bueno, quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que tengan la skin todavía sin escudo Decíos que no os preocupéis porque esto ha sido ya anunciado por los chicos de Epic Game Todo aquel que haya comprado la Dama Roja va a estar recibiendo su escudo igualmente, vale Ahora mismo de hecho ya está disponible, si la compráis a partir de ahora ya os la van a dar con el escudo Pero deciros que no os preocupéis todas aquellas personas que la hayáis comprado Porque muy pronto os van a entregar también el escudo que es uno de los accesorios que vienen con esta skin Y me parece muy bien básicamente porque es una skin muy cara, es una skin legendaria 2000 pavazos, o sea prácticamente 20 euros que te cuesta comprar esta skin Así que bueno, pues está muy bien que los chicos de Epic Game hayan rectificado y nos hayan entregado también ese accesorio Y por último chicos, recordaos que se acerca el lanzamiento de Fortnite para plataformas Android Esto es muy importante, estuve subiendo un vídeo hace unos meses en el cual os explico lo que tenéis que hacer Para reservar la descarga de Fortnite para vuestros teléfonos Android Lo dejaré por aquí abajo en la descripción, todo aquel que no haya hecho este pequeño registro Que es muy sencillo, vale, os recomiendo que os paséis por el vídeo de la descripción Y lo hagáis porque como ya os digo, muy pronto vamos a tener Fortnite en dispositivos Android Y aquí chicos, vuelve la pregunta que tantas veces me habéis hecho en el canal ¿Cuándo va a ser el día, cuándo va a ser la fecha exacta que salga Fortnite en dispositivos Android? Pues bien, como ya sabéis, estaba, por así decirlo, oficialmente, dicho por los chicos de Epic Game Que iba a estar disponible este verano Verano de 2018, que en este caso va desde el jueves 21 de junio hasta el domingo 23 de septiembre Vamos a quitar el mes de junio, el cual ya se ha pasado Estamos a día 6 de julio Y vamos a quitar también el mes de septiembre, que no creo que salga en esa fecha Por lo tanto, las dos, o sea, los dos meses en los cuales es más probable que llegue Fortnite para dispositivos Android Sería a partir de este mes de junio y el mes de agosto Por eso chicos, creo que de aquí a muy poquito vamos a estar teniendo este Fortnite que tanto estamos aclamando, vale Vamos a poder descargarlo para nuestros teléfonos Android Recordad lo que os acabo de decir, tendréis en la descripción el vídeo en el cual explico todos los pasos Para que podáis solicitar este acceso a la descarga del juego No significa que sea obligatorio, pero sí que es verdad que va a pasar algo como ocurrió seguramente con Fortnite en dispositivos iOS Que bueno, pues prácticamente no se podía descargar a no ser que tuvieses una especie de enlace, un código, vale Que deberías de haber rellenado antes, pues una especie de formulario Pues esto es básicamente lo mismo que tenéis que hacer ahora para Android Como ya digo, lo tendréis aquí abajo en la descripción No olvidéis hacerlo Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro like y compartirlo con todos vuestros amigos Sin nada más que añadir, un saludo y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!